Tres, dos, dos, tres Va a reventar la partida Lo mejor de que sea local, manita Es que tú estás jugando a descompresión añadida Y yo no, es de verdad me da igual No me raya, porque yo siempre sigo un canalla A mí la presión es algo que no me falla Si esto es la cambio, soy la semis de la ya Pero, pero, que me cuente el represado Si esto es de malo, le voy a dejar de lado Hablas de Santiago, Galicia, esto es Bogotá Porque solo existe verde y personas molados El malo, que me cuente el represado Y era, que me va a contar hermano Si ya está vuelto Que es un departillo en todos los eventos No destaca por las rimas, por la forma de su cuerpo Claro que es Bogotá Mira que contestación, llega a ver Porque sí que es el mejor Galicia es Bogotá Pues claro sí, bro Porque está hasta la sombra de la proyección Es que mi madre, madre mía, mi compa Sé que no me conocían Pero yo estoy partiendo de tal forma Que soy favorito en segunda onda Pero esta es la primera Así que ten cuidado cuando sueltas rimas En la oscuridad vivo, vivo en una esquina Y con tu madre en la cortina le hago la sombra china Así que, mejor vete para otro lado Que me vas a contar lo cuento de siempre La paliza va a ser inminente Si quieres por caña te pago del huevo el viaje de Renfe Pero vas a pegar por idiota Yo te voy a pagar, te daré el viaje en la boca Eres un pedazo de noda Sin lugar desde China Que esto es tortura, su rato rosa Hispana, es de mis pobrezas neganas Yo soy el mejor del panorama Y de las vías por sexuales Se me ha piensan tres semanas En tres semanas, loco Pero cállate un poco No noto latidos No tienes dos mil para el sonido Tu cuerpo funciona Es funcionamiento del tiempo Todo es relativo Así que acuera Te mato en la primera Salto de la bomba Una cucaracha en la nevera A esa escuela Que me va a contar este paquera Que me hice muy duro Pero es que te vas en primera ¡Bien! ¡Bien! A puerta de izquierda Bona A la derecha A la derecha A la derecha Una pero tenemos Sí o dos Sí Gente desde ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se la lleva Lez un fuerte ¡Bien! 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 ¡Bien!